¡Muchas gracias a los jóvenes! ¡Nos vamos a recibir con aplausos! Muy buenas tardes, distinguidos colegas, maestros y maestras, hermanos, amigos y amigas, presentes aquí en Itacalde, ciudad de Abacal, capital del departamento de la Polima. Este es nuestro auditorio, Micaela Bastías, en nombre de una heroína que ha luchado por la independencia de nuestro país, esposa de Guadalajara, segundo natural del distrito de Tampulco, aquí en la provincia de Abacal. Quiero señalar mi saludo a nuestras consejeras del Consejo de Educación, la señora Guía Sánchez y Patricia de Arre. Igualmente, un saludo fraterno, solidario, a la directora regional de Educación de Cusco, Ruth Baez Polanco, al director regional de Educación de Puro, Juan Ticola Maquera, al director regional de Madre de Dios, Carlos Carrasco Polanco, como también el director regional de Educación de Abacal, Iván Tito Valleña, nuestro gerente de Cerro Social, y todos ustedes. En principio, yo quiero saludarlos fraternamente y decirles, siéntense como en casa, no es la primera vez que estamos nosotros en este proceso de construcción del nuevo proyecto educativo regional, en este caso, el proyecto educativo nacional. Tuvimos la oportunidad de participar también en el año 2004. En esa oportunidad, yo me desempeñaba en la condición de director regional de Educación de Apurima. Y hemos tratado de elaborar uno de los primeros proyectos educativos regionales, y traer en la memoria un gran insignia, Mauta peruano, Pepe Rivero, que ha sido uno de los grandes impulsores de nuestro proyecto educativo regional de Apurima. Hemos trabajado en el proyecto educativo nacional con el Consejo, juntamente con la ex ministra Patricia, pero todo esto ha sido un enfoque que hemos dado netamente casi a la educación básica regular. Ahora, creemos que el nuevo proyecto, la nueva visión que tenemos con este proyecto educativo nacional al 2036, que estamos impulsando en esta consulta también macro regional aquí en la ciudad de Abancay, y en el departamento de Apurima, está enfocado a la educación a lo largo de la vida. Creemos nosotros que nunca es tarde para aprender. Y aquí también hay que saber respetar los tiempos de aprendizaje, el desarrollo socioemocional de nuestros niños y niñas. Creemos nosotros que esta es una gran oportunidad para poder construir una nueva política y estrategia de desarrollo educativo a nivel nacional. Somos un país diverso, somos norte, centro, sur, costa, sierra, selva, pero fundamentalmente esa diversidad es una gran riqueza, es una gran oportunidad para llamar a la unidad del trabajo también a nivel del país. Como maestros, estamos comprometidos nosotros en construir. Esta es una de las grandes oportunidades que tenemos para formular políticas y objetivos estratégicos de largo plazo. Alguien decía, la verdadera reforma educativa no está en el Ministerio de Educación, tampoco en la dirección regional. La verdadera reforma educativa está en el aula, allí está el acto educativo. Nuestros colegas maestros tienen que empoderarse de estas propuestas innovadoras que debemos impulsar de la educación que nosotros queremos al 20-36. En Apurímac también venimos trabajando. Estamos socializando muchos temas, aquí están los directores de UGEL presentes. Queremos construir también nuestro proyecto educativo regional, hay que actualizarlo y perfilarlo, al igual que el proyecto educativo nacional, para trabajar en forma alineada juntos. Pero también tenemos algo que es característico de Apurímac que nos diferencia de Madre de Dios, Puno o Cusco. Estamos formulando el equipo técnico para la construcción del proyecto curricular regional de Apurímac. Hay que dar un nuevo enfoque al currículum regional y hay que diversificarlo también desde cada provincia, cada UGEL, de cada red educativa. Tenemos que nosotros trabajar también, no solamente de voluntades, sino también tenemos que poner presupuesto, que es fundamental. Puede haber grandes ideas, grandes proyectos, expedientes técnicos, pero no solamente sembrar cemento, no solamente es infraestructura educativa, equipo, sino también es fortalecer la capacidad del docente, fundamentalmente. Nuestros maestros están ávidos de aprender. Yo siempre, con los de salud, no es que tenga cólera de salud, no. Yo digo al sector de salud, a ustedes sí pues les pagan alimentación, vivienda, todo, y les dan todavía su especialización. Los maestros, con la nuestra, tengo que ver, bendigando, sacrificando a la familia en nuestro tiempo, sábado, domingo, vacaciones, tenemos que especializarnos, cargar una maestría. Entonces, también la cosa no puede ser desvantejosa. Como gobierno regional, estamos proponiendo un programa maestro, maestría para los maestros en Apurímac. Estamos suscribiendo convenio ya con la Universidad de San Antonio de la Valle del Cusco, para nosotros, a los maestros de Apurímac, también darle esa oportunidad gratuita que tienen, como lo han hecho otras regiones, poder fortalecer sus capacidades de los maestros en la región de Apurímac. Igualmente, tenemos también un diplomado, que estamos fortaleciendo de la Gerencia de Salud Social, un programa de implementación, para fortalecer la capacidad y el manejo de las TIC. Fundamentalmente, es algo como un aprendizaje básico de todos los profesionales, poder tener el manejo eficiente, de las tecnologías de información y comunicación, para poder desarrollarnos mejor en nuestro desempeño profesional. Colegas maestros, Apurímac es una región que siempre hemos estado liderando. Habrá opiniones diversificadas, encontradas, pero somos unitarios cuando queremos proponer llevar adelante esta región. Y aquí está la propuesta educativa que vamos a trabajar en la región de Apurímac, actualizando el proyecto educativo regional, complementando el trabajo que desarrollamos en el proyecto educativo nacional. Esperemos que la Macro Sur, que estamos tratando de integrar también con los gobernadores de Puno, Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, y queremos jalar un poquito a Ayacucho también, que venga la Macro Sur. Somos una potencia nacional, porque representamos más de la tercera parte del país, la Macro Sur. Si juntos trabajamos proyectos así educativos, proyectos de corredores turísticos, proyectos de corredores viales, productivos, haremos grande nuestra Macro Sur para favorecer sin miramientos. Depende, tenemos divisiones de la región de departamentos que políticamente nos quieren separar, pero históricamente somos juntos una sola parte de la nación peruana. La Macro Sur debemos fortalecernos juntos todos en nuestras luchas, nuestros propósitos, de salir adelante, de cerrar brechas, no solamente en educación, en salud, agricultura, riego, todo. Yo quiero, una vez más, agradecer a los miembros del Consejo Nacional de Educación, a su presidente, con la consejera que está presente aquí, porque haber determinado que Abancay sea sede de este Macro Encuentro Regional en el sur del país. Espero que estos días que están hoy y mañana sean gratificantes para ustedes y llevemos esos compromisos que queremos obtener, la gran oportunidad de construir nuestro proyecto educativo nacional y construir nuestro proyecto educativo regional. Esta es la oportunidad. Yo cuando fui director regional tuve muchos desencuentros con los SUTE provinciales, SUTE regionales, pero al final tuvimos que entender los maestros. Esta es la oportunidad que tenemos nosotros para construir la educación que queremos nosotros aquí en nuestra región, en nuestra Macro Sur, en nuestro país. No perdamos la oportunidad. Pocas veces vemos la presencia del Consejo Nacional de Educación aquí en Abancay. Pocas veces vemos en que sea de una forma participativa la construcción de políticas, objetivos estratégicos para llevar adelante la educación que queremos en el país. espero yo que sea de vuestro agrado. Mañana estamos llegando a cada uno de vuestros presentes a nombre de la región de Apurímac. Una vez más, agradecerles que continúe este taller con el éxito respectivo para todos ustedes. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido a la ciudad primaveral de Abancay. Gracias. Muchísimas gracias.